Hola fanáticos, la noticia de hoy es... Aprovecha porque vuelve el mes del jugón de Xbox. Microsoft ha realizado un comunicado de su división Xbox que ha anunciado que comienza el mes del jugón con diferentes propuestas para todos los seguidores de las consolas Xbox. Estos concursos los ha realizado Xbox España y con ella puede llevarte suculentos regalos. ¿Quieres ser tú el ganador? El primero de los concursos se llama El Rincón del Jugón en Twitter. Este concurso estará disponible desde el 8 al 31 de marzo del 2019 y estará en marcha este reto con premios a las mejores fotos o vídeos que se envíen. Todos los participantes desde Twitter tendrán que usar el hashtag YoSoyTheOne y comentar qué es lo que más les gusta de la marca Xbox junto a sus rincones favoritos. Los ganadores de este concurso tendrán los siguientes premios Primer premio, la edición coleccionista de Resident Evil 2 más 12 meses de Xbox Game Pass El segundo premio, un mando de Xbox One más el juego Anthem Legion del Alba El tercer premio, el juego Battlefield V más libro de arte del juego Y el cuarto premio, el juego Call of Duty Black Ops 4 más el juego Far Cry New Dawn Y para el concurso Rincón del Jugón en Facebook que también estará disponible del 8 al 31 de marzo del 2019 las reglas consisten en seguir la cuenta principal de Xbox España y enviar la foto o vídeo de tu rincón favorito junto a lo que más te gusta de la marca Xbox Los ganadores de este concurso tendrán los siguientes premios Primer premio, 12 meses de Xbox Live Gold más el juego Anthem Legion del Alba Y el segundo premio, los juegos Sea of Seas más el juego Crackdown 3 Además de estos concursos, durante el mes del jugón de 2019 habrá una serie de promociones y ofertas irresistibles en consolas, accesorios, juegos y mucho más con Xbox Así que aprovecha y suerte a todos Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de suscribiros, comentar y darle a me gusta